¿Se van tranquilos con el rendimiento? Sí, sí, contentos por el resultado, por la victoria y por lo que pudimos pasar, así que sí, la verdad que contentos. Crearon situaciones, hicieron dos goles. Digamos que el hincha de River tuvo un partido bastante tranquilo, no sufrió tanto. Sí, manejamos creo que el partido de los 90 minutos, tuvieron muchas chances y bueno, creo que sí, que lo manejamos bien. Y si bien ellos podían salir de contra y preocuparnos, así que creo que la gente estuvo tranquila porque manejamos todo el partido. De la que se salvaron, porque llegaban a perderse. No nosotros que somos buena onda, pero otros medios se venía una importante, ¿no? No, creo que hicimos todo para ganar por un buen resultado y creo que se dio, ganamos 2 a 0 y tuvimos para ganarlo por más. Así que tenemos que seguir por este camino, hicimos las cosas bien y bueno, ganamos que era lo que queríamos. ¿Ya estás pensando en el clásico? Un poco sí, sí. Ya se va pensando y bueno, hay que estar tranquilo en la cabeza, hay que seguir entrenándose para ver si me puedo ganar un lugar para jugar. ¿Tu primero en primera? Mi primer. ¿Tu primero en clásico? Sí, sí, el primero en clásico. Todavía no fue ninguno. Así que es una ilusión muy grande. Gracias a él. Gracias a usted. Una cortita. Parecía que se complicaba el final nada más porque después, durante todo el partido, fue tranquilo para ustedes. Sí, sí, sabíamos que ellos tenían una muy buena pelota parada, muy buenos cabelladores, así que eran los únicos que lo podían complicar y creo que fue eso. Así que sabíamos, por suerte la defensa nuestra estuvo muy atenta y pudieron sacar todo. Así que estoy muy contento con todo el grupo, por todos los defensores que dieron todo y por todos los jugadores. Se tiraban, se iban turnando. Vos, Teo, para tirarse un poquito más atrás y armar el juego de River, pero se lo vio más a Teo en el segundo tiempo, ¿no? Que trataba de ir a buscar la pelota y vos un poquito más adelante. Sí, por ahí, por el tema de cansancio. Hice mucho el gato en el primer tiempo, yo más retrasado. Y bueno, hablamos que no íbamos a turnar y bueno, él en el segundo tiempo lo hizo más. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Gracias.